Ayaní, llegando aquí ahora, que tú me dijiste que me iba a atracar el palón Y tu tía estaba haciendo el video, pues no sé si lo agregué La tercera por cada Tiros enteros para Juyo Palomero El canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros Así que compres el paraguas, ahora viene el aguacero, sí Y flash, te coge el flash Si hablas de más, te coge el forecast Capturas debates, siempre con respeto Nos colamos en tu zona, nos colamos en tu gueto Palomeando sin miedo al éxito, cómprate un peto Suscríbete y déjate un layo, estás al fly muñeco Reportando lo bueno, reportando lo malo Siempre con transparencia, aquí somos chamacos sanos De la loma o el llano, debatimos, nos gritamos Pero hermano, cuando nos juntamos, nos damos las manos Lo importante no es ganar ni perder Lo importante es el amigo que sumaste Lo importante no es la forma ni vender Lo importante es que para llegar a nadie te pisaste Lo importante no es tan importante cuando existe la prioridad